Y en temas de infraestructura regionales, se entregaron noticias respecto a la puesta en funcionamiento del túnel de oriente. Según el último balance, su fecha de apertura sería en agosto. Juan Camilo Alguín, buenas tardes. Cuéntenos, ¿se mantiene esta fecha o hay alguna novedad con la obra? Adelante. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Y la fecha de entrega se mantiene, ha dicho el secretario de infraestructura de Antioquia, que este túnel que promete conectar el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás, en menos de 18 minutos será entregado el primero de agosto tal y como lo había anunciado el concesionario hace algunos días. Las obras avanzan en un 99% y lo que faltan son detalles electromecánicos, como por ejemplo los sensores que irán al interior del túnel. Ese 99% dice que prácticamente las obras están totalmente terminadas, a excepción de un pequeño tramo que se termina de aquí al 15 de junio del presente mes que viene y como les decía anteriormente, ya es las pruebas, la terminación de la instalación de todos los equipos electromecánicos del proyecto. Ha dicho el secretario de infraestructura de Antioquia que este proyecto no ha representado sobrecostos, pero sí retrasos. Recordemos que debía ser entregado el pasado 30 de marzo, sin embargo a filtraciones que encontró el concesionario se debieron aplazar entonces las entregas. Pero este concesionario, estamos hablando del túnel a Burra Oriente, deberá pagar entonces una multa cercana a los 7 mil millones de pesos a la gobernación de Antioquia, que es el dinero que se estima dejó de ser recaudado en el pago del peaje. Con este dinero se espera entonces sean pavimentadas y mejoradas las vías que irán desde el Chuscalito hasta el Alto de las Palmas. La tarifa es una tarifa que daremos a conocer en el momento oportuno. Estamos trabajando con el concesionario, una modificación del contrato que se tiene inicialmente, pero además hay, digamos, contemplado dentro de ese proceso que se tiene la repavimentación de la vía de la doble calzada desde Sancho Paisa hacia Chuscalito. Son aproximadamente unos 18 kilómetros. Esa tarde se espera un recorrido por parte del secretario de infraestructura de Antioquia y también del concesionario para verificar si las obras están en el avance correcto y también si efectivamente serán entregadas en la fecha pactada, que es el primero de agosto. Estos anuncios del túnel de Oriente se dieron en medio de una campaña vial que se realizó en la avenida Las Palmas, una de las más transcurridas del Valle de Aurrá y también que reporta mayores índices de accidentalidad. A propósito, pues ya que se acerca un festivo, por supuesto, las autoridades viales entonces ya comienzan con todos los planes de seguridad vial. Y por ahora nos despedimos con estas imágenes de las obras del túnel de Oriente aquí a la altura de Las Palmas. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín. Continúen ustedes con más noticias silver. Continúen un 2018 อะ que sí lo más importantísima panel AA contra estas grabando".